Inadmisibles. De hecho, tuvo conocimiento inmediatamente de ello policía local. Inadmisibles. Eso es una competencia municipal y ningún ciudadano, además, que encima se sube a una altura y tal. Le recuerdo un accidente de no hace mucho en esa misma zona. Pues no lo sé, porque si llegaron allí y ya no estaba, pues evidentemente medidas no se pueden tomar si no se le coge infraganti. Y me imagino que la medida más normal en un caso de estos es decirle, usted no está autorizado a hacer esto y tal y no proceder, porque no es tampoco un tema como para, no se está subiendo al acueducto, no se está… En fin, yo me imagino que policía, si llegó, es que no sé, yo en cuanto lo supimos desde alcaldía lo pusimos en conocimiento de policía local. Y una imagen ya lo ha hecho dos veces. Recordemos que este señor, un verano, en ese momento de agosto donde hay sequía de noticias, pues vendió a la prensa nacional, no así, a la local, que conoce mejor la realidad sobre el terreno y no coló el tema, pero en la prensa nacional vendió que cogió un puñado de tierra del suelo y dijo, el acueducto se deshace y lo vendió a nivel nacional. Entonces, pero, pues nada, es mejor no decir nada. No sé si cuando llegó policía local él había dejado de actuar o no, lo tengo que comprobar. Lo que sí que sé es que lo supimos por las redes inmediatamente, dijimos a policía local, tenemos a una persona que no está autorizada haciendo esto. Así que me puedo informar y decirlo, no lo consideré si lo ha dejado de hacer tan tremendo como si estuviera subiéndose al acueducto donde hay un riesgo más directo de subida. Estaba arrojándolo, es una actitud totalmente inapropiada e inadmisible. Gracias por ver el video.